Cumplimos los requisitos y aquí estamos. Ahora, me van a preguntar, ¿es usted planilla única? Sí, somos planilla única. Esa culpa no la tengo yo. ¿Cómo no voy a hacer fiesta con mi gente? ¿Cómo no voy a hacer fiesta? Díganme, si esto es parte de que cada tres años lo esperan ellos. Y no lo hago nada más en estas fechas. Yo les hago el día de la enfermera, el día de las madres, el día del empleado. Sí, si lo dijo, qué bueno que lo publique. Pues sí, hoy en la noche vamos a festejar. Y vamos a festejar. Ahí espero. Espero porque mi gente, pues ya conocen a Marta, su postura, su forma, su firmeza. Y por eso hemos logrado lo que tenemos. Porque aquí no hay tibiezas, hay esa armonía de trabajo, hay esa inclusión de los trabajadores. Y vamos a estar ahí en promedio. No quiero pensar que vayan dos mil, mil quinientos. Ahí vamos a estar en la noche. ¿Usted la llama a trabajar, a sumarse? Claro que sí, siempre se les ha... Bueno, lo tengo llevado al Congreso Nacional. Después de que le costuró la boca ahí, por ahí un compañero, ¿verdad? Después le invité, le puse su uniforme, la hice gente, ¿verdad? Como tal. Y vamos a llevarte al Congreso. Lo llevé a un Congreso para que vea de qué se comprende un Congreso. Pero no aprendió o no lo quiere aprender. Y yo, pues, todo lo que puedo decir de ella, que se sume a los trabajos, que venga, que vayamos a esas conquistas sindicales. Pero bien, aquí, aquí, hasta el momento, puedo decirles. Y yo respeto, con mucho respeto, y vamos a apoyarlo al presidente de la República, López Obrador. Y vamos a apoyar, como le hemos apoyado al gobierno del Estado, para que México crezca y Campeche también. Pero en esta contienda, quienes mandan son los trabajadores.